¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 138 del manga de Shinsaw Man, el cual está completamente interesante, ya que al final del episodio tenemos una revelación impresionante, que podría confirmarnos el regreso de uno de los personajes más queridos de la primera parte de Shinsaw Man. Así es, estoy hablando de la mismísima Rece, el amor prohibido de Denji, ya que en este episodio se nos confirma que tal vez los híbridos siguen con vida, y así es, eso podría implicar el regreso de Rece. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 138 está titulado Sword Man, precisamente por lo que les estoy comentando, es decir, el regreso de ese misterioso personaje. Pero bueno, ahora sí, con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como recordaremos en el capítulo anterior, justo se nos mostró que la cita de Denji terminó siendo bastante violenta, por lo que a final de cuentas, Denji terminó cara a cara con su waifu y ambos portando un bate, justo antes del comienzo de la batalla. De hecho, precisamente en este capítulo se nos da la introducción que dice que hablen los bates, observando como en esta cita, ambos van a empezar a pelear con bate, sin duda alguna, extremadamente romántica. Pero bueno, justamente antes de comenzar el conflicto, observamos que uno de los tipos que Denji derribó en el capítulo anterior, se levanta con una pistola, apuntando por la espalda a Denji, a lo que este no puede observarlo. Pero la waifu le lanza el bate directamente en la cabeza, dejando completamente sorprendido a Denji ya que a final de cuentas lo ha salvado. Aunque de cualquier manera la waifu se percata de que la pistola era de juguete, diciendo que tiene bastante sentido, ya que a final de cuentas si hubieran tenido una pistola desde un principio, no habrían intentado pelear simplemente con los puños y con los bates. Pero bueno, después de esta conclusión observamos que Denji le preguntas si realmente no es su enemiga, a lo que la waifu le responde que por qué debería hacerlo, y Denji le dice que por qué estaba cantando mientras él se partía la cara con todos esos tipos. De esta manera finalmente vemos la aparición de Yoshida, cual confirma que la waifu se llama Fumiko Mifune, y es precisamente su compañera de instituto, a lo que Denji le pregunta bastante molesto Yoshida qué demonios hace en ese lugar. De esta manera antes de que Yoshida conteste, Fumiko interviene diciendo que es la agente de seguridad pública antidemonios Departamento Especial 7, y se le ha encomendado velar por él durante su vida estudiantil y toda la pesca, lo que implica que tiene que volver al instituto a sus 22 años. De esta manera una vez que Denji comprende la situación, se pone bastante triste y le pregunta por qué se ha quedado cantando si tenía que protegerlo, a lo que el mismo Yoshida también pregunta eso. Y Fumiko bastante apenada dice que es que no soporta que le corten el ritmo cuando ella se encuentra al máximo con una canción, cosa que rápidamente molesta a Denji y dice que es una absoluta tontería. De esta manera continuando con la situación, Yoshida menciona que esto es lo que tiene ser Shinsauman, ya que no es extraño que algunos de los que conocen su identidad vengan por él, y es por eso que no han dejado de vigilarlo, además de mencionar que el tipo no lleva nada encima, por lo que no hay forma de saber quiénes son o quién los ha enviado. De esta manera Fumiko una vez más se acerca a Denji diciendo, eres súper fuerte aún sin transformarte Shinsauman, me has dejado con la boca abierta, has estado espectacular. Pero en esta ocasión Denji parece que no va a caer en sus redes, ya que responde, el numerito de antes era parte de tu trabajo, ¿verdad? Qué gran decepción. A lo que Fumiko le dice a Denji, me gustas igual, ¿sabes? Dejando completamente sorprendido a Denji, preguntando si en serio está diciendo la verdad. Y Fumiko confirma esto diciendo que es evidente, ya que al fin y al cabo él es Shinsauman. De esta manera observamos que Yoshida regaña un poco a Fumiko diciendo que tiene que hacer su trabajo, ya que se supone que tenía que proteger a Denji, golpeándola en la cabeza. De esta forma Yoshida se dirige con Denji diciendo, siento las molestias Denji, procuraré meterla en cintura. No quiero que este desafortunado incidente se repita. A lo que Denji, bastante sorprendido por todos los tipos que hay en el lugar, dice que está bien. Y bueno, honestamente no estoy muy seguro si todo lo que dice Yoshida es verdad, ya que me parece sospechoso el hecho de la llegada de estos tipos. A mi parecer tal vez todo es parte del plan de Yoshida, sobre todo para hacer entender a Denji que el hecho de ser Shinsauman es muy peligroso y no le conviene. Pero a final de cuentas tampoco estoy seguro de que esto sea suficiente para convencer a Denji, sobre todo después de que le dijeron que todo el asunto de la waifu era una completa mentira. Pero bueno, ahora sí cambiamos de escenario para dirigirnos con la mismísima Asa Mitaka, que como ya es costumbre se encuentra en depresión absoluta. Así es, a pesar de la popularidad que ganó en los últimos días, parece que para ella no es suficiente y sigue completamente triste en su casa. De esta manera observamos cómo está viendo la televisión donde justamente están hablando acerca de ella. Ya que la presentadora dice, pasamos al siguiente espacio. A continuación hablaremos en detalles sobre la joven y hermosa Devil Hunter del momento, mostrándonos obviamente a la mismísima Asa Mitaka. Pero esto parece no alegrar en lo más mínimo a Asa, la cual continúa completamente deprimida. Al grado de que Yoru le dice, esto de que te valoren resulta bastante agradable, se asemeja a beber agua cuando tienes sed. Pero Asa Mitaka con la depresión que la caracteriza simplemente dice, no te confundas, no lo hago por los halagos, sino para ayudar a Shine Sauman. A lo que Yoru le contesta, exacto, para matar a Shine Sauman. Ya que sabemos que a final de cuentas, Kiga las convenció de que haciendo esto, podrían cumplir ambos objetivos, ayudar a Shine Sauman y también matarlos. Sin duda alguna, Kiga tiene el don de la palabra. Pero bueno, en este momento Yoru menciona, hay algo que me fastidia. Shine Sauman también saboreaba esta grata sensación, a lo que Asa responde, de grata no tiene nada, la verdad. Pero bueno, a final de cuentas, las sospechas de Yoru caen, en que el hecho de disfrutar tanto de las alabanzas de los humanos, no tendría que ser un motivo de fastidio, por lo que a final de cuentas, es bastante extraño que Shine Sauman quiere retirarse. Por lo que parece ser que a final de cuentas, Yoru conoce bastante bien a Denji. Y sabe que el hecho de su retiro, no es idea directamente de él, ya que a muchos les agradaría el hecho de ser famosos. Eso sí, a muchos excepto a Asa Mitaka, ya que dice que para ella es bastante enervante, preguntando Yoru rápidamente por qué es eso. A lo que Asa responde, que supone que por el tema de privacidad y todo eso, cosa que deja a Yoru bastante confundida. Pero la verdad es que hasta el momento no entiendo muy bien a Asa Mitaka, y esta actitud depresiva honestamente no me convence. Ya estoy un poco cansado de Asa, y que siga de esta manera una y otra vez. Obviamente sabemos que le hace falta un Denji en su vida, pero aún así este tipo de personajes no me caen bien, debo reconocerlo. Pero bueno, ahora continuando con la historia, regresamos con Denji, el cual está observando un cartel precisamente de Asa Mitaka, en donde se nos dice, llamada nuevos fieles para la iglesia de Shine Sauman, únete a la iglesia de Shine Sauman, colabora con nosotros para apoyar a Asa y a Shine Sauman. Mientras observamos que lo curioso de este cartel, es que Shine Sauman aparece en la parte de atrás, mientras que la que lidera el cartel es Asa Mitaka, por lo que claramente poco a poco la imagen de Shine Sauman se va borrando. De esta manera, mientras Denji se encuentra distraído por la situación, observamos que un tipo aparece junto a él, diciendo vaya tontería, a quien se le ocurre comparar a Shine Sauman con semejante novata. Asa Mitaka, una estudiante de bachillerato convertida en la representante de la iglesia Shine Sauman, al parecer le salen cicatrices en la cara cuando lucha contra los demonios, supongo que es por cuestión de imagen. A lo que Denji responde, maldición, últimamente no paran de abordarme desconocidos, pero este tipo al escuchar las palabras de Denji dicen, ¿no me conoces? Bueno, es lo que hay, yo tampoco me acuerdo de ti. Aunque estoy bastante seguro de que sí sabes quién soy, Shine Sauman. A lo que Denji poniéndose serio, responde, habla de una vez. Y este tipo continúa diciendo, si tú te haces llamar Shine Sauman, supongo que yo podría ser Swirlman, o algo por el estilo. Revelándonos así finalmente el rostro de este tipo, que sí precisamente es uno de los híbridos que apareció en la parte 1 de Shine Sauman, y que hasta donde nosotros sabíamos, había sido eliminado por el propio Shine Sauman, pero aquí lo tenemos de regreso. Pero bueno, continuando con la historia, observamos que Denji no lo reconoce, diciendo, no me suenas de nada, y el nombrecito es bastante lamentable. Terminando el capítulo con la frase, conocido, desconocido, que se traerá entre manos. Terminando de esta manera el episodio. Y bueno, de primera instancia la situación podría ser algo random, ya que parece ser que Denji no se acuerda de este personaje, pero nosotros sí nos acordamos, ya que como había mencionado anteriormente, él es un híbrido, el cual supuestamente estaba muerto, pero a final de cuentas ha regresado. Y todavía no sabemos cómo es que realmente los híbridos reviven. Pero lo que realmente nos importa en todo esto, es que si Swirlman está de vuelta, también es posible que la chica bomba o Reze también haya regresado. Así es uno de los personajes más queridos en la historia de Shinsauman, podría estar de regreso. Y de hecho casi podemos confirmarlo. La verdad es que sin duda alguna, la inclusión de Reze sería un giro totalmente fresco para la historia. Además de una competencia directa contra la mismísima Asa Mitaka. Honestamente me encantaría ver un triángulo amoroso, sería completamente brutal. Aunque la verdad con la actitud depresiva de Asa Mitaka, no sé si realmente pueda competir. Pero tal vez al darse cuenta de que Shinsauman y Denji a final de cuentas son la misma persona, se motive un poco para luchar por él. Por otro lado, un comentario que me llamó la atención de Swirlman, es que él menciona que tampoco se acuerda de Denji, es decir, sabe que él es Shinsauman, pero no lo recuerda en sí. Por lo que es posible que si tenemos el regreso de Reze, ella también tenga problemas de memoria. Eso directamente podría explicar el hecho de que no haya ido a buscar a Denji inmediatamente, para explicarle la situación y el hecho del por qué ella nunca llegó a su encuentro. Por otro lado, otra de las preguntas importantes que me surge en este momento, es qué es lo que estará buscando Swirlman con Denji. La verdad es que las cosas aún no están muy claras, pero al menos Swirlman parece tener algo en contra de Asa Mitaka, por lo que es posible que estén buscando a Denji para explicarle la razón por la cual quieren ocultar al verdadero Shinsauman, y así podamos formar dos bandos. Es decir, el bando de la iglesia de Shinsauman, que sería extremadamente poderoso, con el falso Shinsauman, y el bando de Denji con los híbridos. Pero la verdad es que la historia todavía parece algo compleja. Afortunadamente, la próxima semana también tendremos episodio, por lo que podremos ir descubriendo poco a poco lo que va a ocurrir. Pero eso sí, uno de los momentos más esperados a partir de ahora, será el reencuentro de Denji y Reze. Sin duda alguna, me muero de ganas de ver algo así. Pero bueno, ahora sí hemos terminado el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.